¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Desde el punto de vista de la historiografía oficial argentina, el general José de San Martín fue presentado simplemente como un militar brillante, una representación mezquina que intenta esquivar u omitir que el general durante su etapa de gobernador supo enfrentarse a los poderosos. José de San Martín corrió una suerte parecida a la de otros patriotas argentinos, reducidos a la leyenda o al procerato escolar. San Martín fue sintetizado simplemente en la imagen sobre el caballo blanco, cruzando los Andes, para liberar Chile y Perú. Logrando ocultar al hombre que le heredó su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, al militar que se negó a participar en las luchas internas, al político previo a la gesta militar independentista y al San Martín gobernador de Cuyo. Un hombre con definiciones y medidas tan fundamentales que podrían trascender el tiempo generando los mismos efectos positivos pese los siglos transcurridos. Si te interesa conocer la historia no contada del general don José de San Martín, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de los hechos históricos que los unitarios intentaron ocultar. Sin más preámbulos comencemos. San Martín había llegado a una Mendoza desarmada y mal organizada, con 900 soldados mal preparados, la mitad en la capital y los otros desperdigados por la provincia. Arribó listo para apoyar a los revolucionarios chilenos que habían retomado el control del vecino país y usarlo como puente para tomar Lima uniendo fuerzas con ojiquins y carreras. Pero incursiones realistas a fines de 1813 y 1814 volvieron al país al dominio español. Más de 2.000 chilenos huyeron a Argentina escapando de la brutalidad de Mariano Osorio Pardo, comandante imperial que bajaba desde Perú para retomar el poder en Chile, imponiendo una ley brutal que incluía torturas públicas y ejecuciones sumarias a mansalva. San Martín, entonces, debió rehacer los planes. No había que sostener a los independentistas chilenos, sino liberar a Chile para llegar a Perú. Y para esto necesitaba más que los 300 hombres armados que le enviaba a Buenos Aires. Ya a cargo de la gobernación de Cuyo, creada por la Asamblea en 1813, ordena al Cabildo que organice la llegada de los refugiados, les de sustento y vivienda, y dispone que el general Las Heras cubra la retaguardia para que no sean atacados por los realistas en la huida. Desde ese momento, el armado de un poderoso ejército, bien pertrechado, es la razón de toda la vida del general, y como gobernador de Cuyo comienza a tomar medidas sociales y económicas al respecto, pero que trascienden largamente la impronta bélica. Para conformar su ejército se necesitaban recursos, y dispusó, entre otras órdenes, lo siguiente, dejó de pagar a Buenos Aires una parte del gravamen de todo lo recaudado por impuestos a los productos regionales. Córdoba ya no recibió el diezmo eclesiástico. Se adelantó 200 años a la creación de una contribución extraordinaria destinada a que los ricos pagaran medio peso por cada mil que poseyeran como fortuna personal. Expropió los bienes de los españoles prófugos, y sumó al patrimonio del Estado los de los españoles que murieran sin testar. Fundó la Metalurgia Nacional, junto al Fray Luis Beltrán, con talleres para fabricar armas con más de 700 operarios. Buscó el desempleo cero, dándole trabajo al que no lo tuviera en el blanqueo de casas y embellecimiento de la ciudad. Sistematizó el servicio de correos, y organizó la policía. Dictó una ley que funcionaba como el antecedente directo del Estatuto del Peón, obligando a los patrones a registrar y tener al día a los trabajadores rurales, con constancia de salario, evitando así la explotación laboral de los más desprotegidos. En su gestión promovió fuertemente la producción y la venta del vino cuyano. Prohibió los brutales castigos que se aplicaban a los niños en las escuelas. Fundó escuelas y bibliotecas, convencido de que la educación sería clave en un proceso emancipatorio. En el colegio secundario que fundó con Godoy Cruz se incluyeron materias como filosofía, física, matemáticas, historia, geografía, dibujo, nociones de derecho, arquitectura civil, militar e hidráulica. Dicho colegio fue mejorado con ganancias de la finca que el Cabildo le había dado como gobernador. En 1814 decretó obligatoria la vacunación contra la viruela y dispusó fondos que, un año después, comprobó que se hayan utilizado a tal efecto con recorridos personales por todos los establecimientos sanitarios. Dispusó la creación de nuevas cárceles, donde los reos serían tratados con respeto por sus derechos y sin actos de crueldad. Cuando faltaban manos a la obra, primero se le solicitaba a la población la colaboración voluntaria con la causa patriótica. De ser negada, se imponía el trabajo obligatoriamente. Se expropiaban los alfalfares que sean necesarios para que los animales destinados a las guerras y al trabajo se mantengan en buen estado. Todas estas medidas y otras le ganaron el amor del pueblo y el odio de los ricos que veían afectados sus patrimonios y libertades. San Martín dejó en claro muchas veces que pensaba sobre ellos y de que lado de la mecha se encontraba, y esta definición no resume, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviaran a tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. ¿Qué a ellos no les importa seguir siendo una colonia? Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que nuestra patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Si no conocías esta historia te invitamos a que te suscribas y nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.